Qué gusto que estés esta tarde con nosotros, nuestra querida Karinova, bienvenida. Qué gusto para mí, y ser mi semana contigo, contigo Uriel, y con mis queridos amigos del extremo. Oigan, escuchen esto, ¿qué creen? Encuentran cocodrilos paseando por la Ciudad de México. ¡Qué miedo! Y yo, por supuesto, como una Karina Jones, fui a buscarlos. Esta es la historia extrema. Este es el hábitat natural de un cocodrilo. En pantanos de agua dulce, en los grandes ríos y lagos, cubiertos por el hermoso bosque. Pero, ¿encontrarte uno por las calles de la Ciudad de México? Sí, esto no es ciencia ficción. Miembros de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron el reporte de testigos que vieron a un cocodrilo merodeando por una banqueta en la Alcaldía Venustiano Carranza. Nos percatamos que está deambulando efectivamente un cocodrilo moreleti, el cual realizamos la contención y nos posteriormente se traslado a las instalaciones. Y pareciera que hay una invasión de cocodrilos, porque encontraron un reptil más días después. El otro medía aproximadamente 45 centímetros. ¿Y de dónde saldrán? ¿Se les escapan a quiénes? A las personas se les escapan. Empiezan a crecer y ya no saben qué hacer con ellos, pues buscan la manera de deshacerse de estos ejemplares. Y la policía de la Brigada de Vigilancia Animal encontró a otro pequeñito también, es también un cocodrilo moreleti, quien estaba deambulando en una banqueta como esta, pero en la Alcaldía de Escapotzalco. Y aquí lo tienen en buenas condiciones, listo para ser ingresado a nuestras instalaciones y posteriormente ser trasladado a cualquiera de las instancias de semana, ya sea Profepa o el CIRS. ¿Y luego ellos qué hacen con ellos? Ahí lo atienden también biólogos. Ellos hacen un estudio de etología para ver si pueden vivir en su hábitat natural o los mantienen ahí en las instalaciones. Porque si ellos no saben cazar, no aprenden a comer por sí solos, sería como condenarlos a muerte. Por eso es que se quedan ahí. La compra y venta de animales silvestres en el Mercado Negro es ilegal. Todos los animales que son de vida silvestre están prohibidos. En alguna ocasión en las calles de la Colonia San Ángel también encontramos un venado, cachorros de león, cachorros de tigre. Todo ese tipo de animales no los compren, no son mascotas, son salvajes, no pierdan de vista ese detalle. El personal de la Brigada de Vigilancia Animal atienden y resguardan a cualquiera que corra peligro en la Ciudad de México y en casos de rescate de animales de compañía en riesgo para brindarles un hogar en tanto encuentran uno definitivo. Karina Nova, al extremo. El personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a todos los capitalinos a que visiten sus redes sociales y su sitio web para ver los animalitos que tienen disponibles para ser adoptados. Tienen alrededor de figas de 80 ejemplares que buscan un hogar. ¿Por qué no nosotros darle uno? Claro, lo mejor es adoptar siempre y no tener animales exóticos en casa. Exactamente. Hay una ley, de hecho, que protege a ese tipo de animales, así que no se metan en problemas. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Karina. Y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré.